Jean-Claude Van Damme en Ganar o Morir, con Rosanne Arquette, Geraint Colquín, Ted Levine. En este video, vamos a ver lo que es el mejor mod de la favela brasileña, uno de los mods más completo que he visto, y uno de los más grandes, sin hablar de la mía, en donde estaremos en una fiesta, y en otra fiesta que no puedo mostrar, jajaja, pero ustedes ya saben, así que chicos, preparense en que este video, los va a poner duros. Ah que rico, uff, ah que delicia. Suscribanse ni tendrán una garotinha. Bueno chicos, este mod es impresionante, es algo viejito creo, pero yo lo descubrí ayer jajaja, bueno ya, en un comentario fijado lo tendrán, solo copian a mod loader y listo, es algo tan fácil que lo hace hasta Ronaldo. Vale, el mod pesa un shiga y algo, y la verdad que vale mucho la pena, para esos loquenderos que hacen parodias, o que quieren hacer escenas en un lugar distinto, o simplemente poder jugar, ya que tiene misiones muy salpadas, jajaja, ya sabrán el porqué, porque las misiones, en una de ellas es lo que les mostré al principio, tendremos que darle matraca a una mi niña, algo que no podré mostrar pero les diré más adelante como hacer eso, así que bueno, viendo lo que es el mod, tiene tiendas como estas, tiene muchos pets en toda la favela, se le agregaron gran cantidad de objetos nuevos. Miren, las motos ahora tiene bidones de agua, jajaja, algo muy loco, para hacer parodias de trabajar de vendedor de agua, así como estas tiene infinidades de cosas que fueron agregadas, muchos vehículos y demás que ya iremos viendo. Miren lo que encontré, una cochera velatoria, estos creadores están de locos, aquí está el remix que te lleva al cementerio, están basadísimos, pero esto no es nada, si vamos por aquí, y entramos aquí y están velando a uno, jajaja, esto es muy macabro chicos, mejor me voy de aquí a ver si me pasan a otro mundo también, se ve que en las favelas serán así no sé, mejor me largo, esto da miedito, soldado que huye sirve para otra batalla. Bueno Messi no me retes, miren chicos, aquí podemos entrar a esta fiestonga, a ver que onda este amigo, hola crack. Dime la contraseña, para poder entrar. Me suda la pija. Pasa nomás. Vale, no era tan difícil, y bueno chicos aquí hay varios pisos, en este primero, ya se puede escuchar la música de arriba, escuchen un poquito porque si no me salta el copyright. Jajaja hay tremenda fiestonga aquí, como pueden ver, pero bueno está muy bien hecho todo, me gusta el mod, me parece que por aquí hay más cosas, me asusté pensé que estaban haciendo la cochinada pero no, jajaja, están haciendo algo pero no sé qué, bueno vamos a seguir para arriba. Aquí la pone, y yo vine de pesado a cortarle el mambo, pobre yosapa. Uy aquel, que está haciendo, mientras el payaso está por ponerla, este está choreando. Bueno larguémonos de aquí, ya debo mostrarles más cosas ricas, ustedes me entienden. Llegamos al último piso donde hay fiesta, hay música muy fuerte, no puedo hacerles escuchar porque es música brazuca, y no quiero que me salte el copyright, pero está al palo, hasta podemos bailar miren chicos, jajajajaja, esto es lo más bizarro que vi. Mueva, mueva, mueva ese culito nena, ea ea, jajajajaja, esto si es una fiesta papá, hoy seguro la pongo, si no soy más virgen que papá noel, xd, na jola. ¿Qué le pasa a esta chica, tiene al demonio adentro? Bueno, en esta fiesta hay de todo hasta un viejo cocinando tremendas carnes, se puede encontrar lo que quieran aquí, todos vinieron a la fiestita, lo que deben tener cuidado que dos por tres, suena una sirena no sé por qué, como una alarma que te avisa que hay que irse porque viene la policía, algo realmente muy bueno ese detalle. Viniendo por estos lados, vamos a encontrar algo muy perturbador, nos encontraremos una banda rockera, hasta ahí todo bien, están bailando y con música al palo, lo extraño es esto chicos, nos pondremos a bailar nosotros también, jajajaja, baila más duro que Pinocho, una vez que hayamos terminado de bailar, con el baile conquistamos a la chica, pero eso no termina ahí, sino que para quedarnos con ella, debemos matar a un rockero, que nos vendrá a atacar y es difícil matarlo, una vez que logremos pasarlo a otro mundo, automáticamente, saltará una escena que por obvias razones no puedo mostrar, pero que la pasaremos bien, una vez que acabamos literalmente, completamos la misión, WTF, esa era la misión que les hablé al principio. Esta favela es muy grande, hasta hay animales, por ejemplo se pueden encontrar estos caballitos, donde podremos subir obviamente, pero es algo difícil mantener el equilibrio de la cámara, no sé por qué, pero bueno, también hay perros y otras clases de animales. Y como no era de esperar, hay canchas de futebol, como todo brazuca amante del yogo bonito, hay dos campos de juego también, así que está bastante completito el mod, y con gran variedad. También hay más fiestas y jodas, no se cansan de estar en jodas los brazucas, por toda la favela se pueden encontrar con estas clases de fiestas, y música al palo, eso también quería comentarles que se les agrega una gran cantidad de sonidos, ustedes no escuchan, pero si lo descargan se darán cuenta, se escuchan ladridos de perros, gente gritando, música, también juegos artificiales, así que tiene bastante ambientación. Yo he grabado casi 40 minutos jodiendo por la favela, se imaginan que lo tengo que reducir a pocos minutos, no se termina más de recorrer esta favela, hay muchos pasillos, donde uno puede meterse, y te metes en otro, y otro y así no terminas más, es impresionante, como no tiene nada que diga que es brasileño, puede ser cualquier lugar de latinoamérica, no quiero nombrar un país específico, pero de cualquier país lo puede usar, y hacer que es ese país tranquilamente. Así comienza el juego y les mostraré donde queda la favela, algo para aclarar es que el skin que estaba usando con la camiseta de flamengo, lo instale yo, no viene con el mod de la favela, aclaro por las dudas, eso ya ustedes ven que skin usan, pero yo quise usar ese skin para darle más ambientación, básicamente por joder, vale aclarado eso, desde aquí ya se ve la favela, ahí se instala chicos, en las colinas, y como ven también se agregan texturas nuevas en las calles y veredas, los taxis y remises, los colectivos y todo lo que vimos. Tienen que tener cuidado con las gallinas, y no hablo de los hinchas de river, sino de estas gallinas, que son re agresivas, jajaja, te atacan y no te sueltan más, y son duritas para matarlas, a mi me empezaron a pegar y no había manera de salir de ahí, quería huir y no podía, xd, me tenían arrincomado y no podía salir, y eso que apretaba todas las teclas para saltar, disparar y nada, me dio alta bronca eso. Pero al final pude correr, y bueno, no me iba a quedar tranquilo, las liquide a todas, alto caldo de gallina me hice, tremendo guiso de arroz con pollo me mandé después. Bueno, aquí vemos un poquito desde arriba, todo lo que se agrega, y no hay mucho más para decir, solo disfrutar del mod, a mi me gustó mucho, ya que puede ser compatible con otros mods, con algún nv series también, yo quise mostrárselos así limpio sin ningún nv, para que se sienta más natural el mod, y lo vean tal cual es. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, créditos a su creador de esta tremenda favela, que desconozco quien la hizo, pero le quedó espectacular, bueno aclaro de vuelta que este skin no viene en el mod, a veces aclaro las cosas e igual preguntan, y bueno perros, no hay más para agregar, en la descripción están mis redes sociales, solamente tengo instagram y tiktok, y vale chicos, se portan bien, se cuidan mucho, les mando un abrazo psicológico a todos, y nos vemos en el próximo video, ya me voy porque estoy descalzo y me estoy quemando las patas, chau chau. 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 Chau.